¿Qué estoy comiendo? Ay, ¿cómo me hacen? ¿Pero para qué? Yo estoy comiendo Ya le puse Está grabando Está grabando, no manches No te cambian No te cambian No te cambian No te cambian Ay, qué sabrosura Mira, en el metro me fue el chucho, Jacinto y José Que siendo ya hasta los meses Me meto mirando a la derecha Y ahí está Y ahí está Y ahí está ¿No hacen trabajo? Bien Dice que yo no cumpla con la frica Mariquita Mira que yo no soy mariquita Y ni soy maricón Yo vengo de un planeta que se llama Plutón Y hay vivos puros Plutones Y arriba el Guadalajara Mariquita ¡Gracias! Tomas